El Congreso dio un importante avance en la protección animal. La Ley Ángel, propuesta para endurecer las sanciones contra el maltrato a los animales, ha superado su primer debate en el Senado con 17 votos a favor en la Comisión Primera. Esta iniciativa, liderada por la senadora Andrea Padilla, propone considerar delitos graves casos como la violación sexual a animales, exigiendo que los condenados cumplan sus penas en prisión sin beneficios penales. Se abrió una discusión de fondo sobre lo punitivo, sobre la tasabilidad de la pena, en fin, discusiones muy profundas y necesarias sobre este tema. Pero quiero resaltar que fueron 17 votos positivos de 17 senadores presentes los que le dijeron sí a esta iniciativa de fortalecer la lucha contra el maltrato animal, entendiendo que son seres sintientes que sufren y que merecen protección del Estado. Esta ley, que ya lleva dos años en el Congreso, lleva por nombre Ángel, un perro que sobrevivió a un brutal ataque en Saboyá, Boyacá, en el año 2021. Este caso, considerado el peor de maltrato animal registrado en Colombia, inspiró la creación de esta nueva legislación. Este proyecto de ley lleva este nombre, Ley Ángel. Hace varios años fue despellejado estando vivo, tenía tan solo cinco meses de edad, lo dejaron tirado en la calle, tres días padeciendo sin ningún tipo de atención de ninguna clase, tenía toda la piel colgando, ha tenido ya 20 intervenciones quirúrgicas, y Vivian ve todos los días frente a su casa a quien hizo esto, simplemente espera que haya justicia divina o que esta ley Ángel no permita que haya otras víctimas como nuestro precioso Ángel.